La labor periodística en el Ecuador ha sido vista durante mucho tiempo como una actividad sacrificada y mal remunerada. El periodista Santiago Aguilar recuerda como años atrás en ciertos medios de comunicación en el país se les pagaba a sus colegas con arroz y azúcar. El diario hoy que le debía uno o dos meses de sueldo a sus empleados, varios de los que ahora estamos trabajando en los medios públicos, nosotros pasamos por una experiencia como esa y por supuesto el hecho de que te paguen bien, de que te paguen a tiempo, de que tengas todas las garantías de ley, hace una diferencia en tu calidad de vida. Por su parte la presentadora y periodista María Fernanda Suaznavas rememora el escenario en que se desenvolvía la actividad periodística en el pasado, un sentir generalizado del gremio. Recordamos creo que los periodistas éramos los peor pagados, uno lo hacía por amor a la camiseta, por amor a la profesión, sin embargo yo recuerdo que antes trabajaba en un medio privado y a veces algunos de los compañeros no alcanzábamos ni siquiera el salario básico, entonces sí, es verdad, ha mejorado mucho el tema de los salarios, es una profesión que es de mucho sacrificio. La periodista Carla Loaiza llegó hace poco de España luego de realizar durante dos años un posgrado en ese país, reconoce que la realidad del periodismo en el Ecuador ha cambiado, el tratamiento de contenidos ha adquirido mayor responsabilidad y compromiso social. Ahora obviamente hay mucha gente que está haciendo comunicación, digamos desde otros puntos del Ecuador, por ejemplo hay comunidades que ahora tienen sus espacios en radios, en televisión, que ahora hay medios alternativos que pueden hacer comunicación gracias a la ley. Un criterio similar lo comparte Andrés Reliche, director de la agencia de noticias Andes, al mencionar que los cambios que se han dado en el país han sido para bien. Estamos un poco como que a la deriva, a veces nos dejábamos guiar por rumores, publicábamos noticias sin verificar y ahora la ley nos ha enmarcado, pero positivamente, en hacer algo que, como te digo, debería haber sido algo inherente a nuestras funciones. Finalmente Orlando Pérez, director de El Telégrafo, mencionó que la ley de comunicación y el debate en torno a la misma generó una enorme pedagogía pública sobre el significado de la comunicación para los ciudadanos y los medios de comunicación. La gente manda cartas, pide rectificación, pide derecho a la réplica, etcétera, etcétera, y eso es un avance muy importante. Y al mismo tiempo, al interior de los medios, hicimos una gran pedagogía para no hacer de este oficio una cosa fácil, facilista, que nos equivocábamos, no importaba, sacábamos malas notas y no importaba. Por lo tanto, creo que ahora, incluso editores, jefes de redacción, editores generales, tienen un trabajo mucho más dedicado, mucho más espinoso a ratos para verificar exactamente lo que pasaba. Hoy el periodismo se transforma y evoluciona en el Ecuador. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV.